Para Soquitumbajo, aquí está a conquistar Tremenda guerra de animadores Ay amor Animadores de besos Quiero vivir Tocar tu piel Y dentro hacerte cosas Que puedan suceder Sé que ya estás Y no dirás Cómo se lo logra Tú lo marcharás Sé que deseas Ser el infinito las estrellas Y lo más profundo del amor El amor Y que quisieras Ser el infinito las estrellas Y lo más bonito como yo Como yo Quiero vivir Tocar tu piel Y dentro hacerte cosas Que puedan suceder Oye que se usaba contigo Ay mamita que pachaca Contigo me voy Contigo me voy Contigo yo me quedo Que hable que diga lo que diga Que hable que yo contigo me muero Ay yo no sé Ay yo no sé qué está pasando Ay yo no sé qué está pasando Ay que la gente está como loca Y yo no sé qué está pasando Que hable que yo contigo me muero Y que tú eres la gaviota Contigo me voy Contigo yo me quedo Y yo me quedo Que hable que diga lo que diga Que lo que hable que yo contigo me muero Ay si esa niña es mía Casi casi mía Que está loca por mí Oye esta salsa Seguro que te encanta Contigo me voy Contigo yo me quedo Que hable que diga lo que diga Que yo contigo me muero Niña Yo no sé qué está pasando Ay que la gente está como loca Están diciendo que yo soy alto Y mira que Y que tú eres Y que tú eres Y que tú eres la gaviota Contigo me voy Contigo yo me quedo Pero que yo me quedo Que hable que diga lo que diga Pero que hable que diga Que yo contigo me muero Oye esta niña es mía Mira que Si esa niña es mía Casi casi mía Que está loca por mí Oye esta salsa Seguro que también le encanta Toma Y que yo no sé Porque esta niña me tiene loco Ya ha arrebatado Ya he borotado Vámonos Contéstame ¿Por qué? Contigo me voy ¿Por qué? Porque me gusta Me encanta Me llena Lo que tú quiero que no tienes otra arena ¿Qué cosa? Azuquita pa'l café Al café Contigo me voy ¿Por qué? Porque me gusta Me encanta Me llena Lo que tú quiero que no tienes otra arena ¿Qué cosa? Azuquita pa'l café Al café Contigo me voy ¿Por qué? Porque me gusta Me encanta No me llena Ah, 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 ah Azuquita, azuquita, azuquita negrita ¿Cómo no? Contigo me voy ¿Por qué? Porque Porque tú quieres lo que no tienes otra arena Escucha ahora Soy el tibero mayor El que te hace bailar El que te hace deca Contigo me voy ¿Por qué? Porque Porque No se te gusta Me encanta Me llena Ay, me ganas Me llena Toma Contigo me voy ¿Por qué? Porque Porque tú quieres lo que no tienes otra arena Agua Vida Contigo me voy ¿Por qué? La gente de la U Alianza Lima, corazón Vámonos Ahí na' más Contigo me voy Ahí para siempre Ahí na' más